Meses después del escándalo, surgen más detalles de la separación. Merimar Vega y Luis Ernesto Franco pusieron fin a su historia de amor por varios motivos, por un lado el mal carácter de ella y también por los mensajes que el actor le encontró con Adrián Uribe. Después de que finalmente se supo que la pareja decidió separarse definitivamente, cada uno rehizo su vida, Luis Ernesto se refugió en la religión y Merimar disfruta al máximo su vida de soltera. Sin embargo, meses después de que la bomba estalló es Surya Vega, hermana de Merimar, quien contó lo que pasó después de esta controversia y muy pocos sabían. Sin duda, Surya ha sido de gran apoyo emocional para su hermana, aunque no deja de lado a su escuñado. Es mi hermana, siempre he estado con ella, somos familia, son procesos duros, lentos, pero la vida sigue, ella es muy fuerte y está muy bien. Ella está viviendo algo que yo no, entonces, al contrario, en estos momentos es respetar y estar ahí nada más, contó Surya durante una de las locaciones de Mi marido tiene familia, donde además aclaró que Merimar está en Los Ángeles dándose un tiempo fuera de los reflectores para asimilar la situación. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los videos y los 5 primeros saldrán en el próximo video. Gracias por ver y que tengas un hermoso de ella. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Gracias por ver el video.